En esta ocasión, en Voz es Mujeres, platicamos con la alcaldesa de Temisco y el responsable de prevención del delito en este municipio sobre las acciones que se implementan para disminuir los índices de violencia de género con actividades en escuelas, plazas públicas y otros espacios de la localidad. Voz es Mujeres, miércoles, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.